No pensaba grabar este... a ver... No pensaba grabar este suceso, este suceso, pero la neta amerita mini-blog, amerita un mini-blog. Pues el día de hoy resulta que, bueno, el día... Viernes, no, jueves. El día jueves, chiquillas, yo tenía trabajo en Guadalajara, entonces viajé a Guadalajara, estaba trabajando con mi amiga Yona de Sexy Revolver. Y nos acordamos, bueno, yo ya tenía días viendo que iban a estar Wisin y Yandel. Femenino, masculino y 39 tipos de gay. ¿Qué soportas? Este, en Guadalajara, bueno, en las afueras de Guadalajara, y sacamos el tema, le digo, güey, deberíamos de conseguir boletos, así, así, así. Pero pues yo no contaba con que tenía que regresar al día siguiente a Tepic, a un mandado, ¿verdad? Entonces yo hice todos mis trucos y como no me confirmó nada, dije, ah, pues siempre nos vamos a ir, ¿verdad? Entonces si quieren saber cómo continúa esta historia, baby, los invito a que sigan mirando el video. ¿Qué? Bueno, entonces, ándale que yo le marqué para decirle, oye, bebé, qué pedo, qué pasó, siempre si se va a hacer la machaca, no se va a hacer, ¿qué está pasando realmente? Cuéntame la bonita historia y me dice, no, pues, pues creo que no, bebé, creo que no se va a armar, este, no, no, pues nada hasta ahorita y pues te aviso qué ondas. Ah, pues dije, ah, pues está bien, entonces yo ya venía como que bien tranquila porque tenía que pasar al aeropuerto por una persona para llevar la Tepic, ese era el problema que yo traía, que yo tenía que hacer. Entonces, ándale que cuando yo ya venía saliendo de Guadalajara con 30 kilos de tráfico, me dice, ¿sabes qué, bebé? Si se hizo la machaca, yo, what the fuck? Ah, obviamente le dije, claro que sí, me dice, yo no sé, me habló, y yo, ¿qué onda? Y me dice, wey, yo no sé qué santo le rezaste o con qué demonio estás invocada, pero, ahí están los bonitos boletos para ver a Wisni y Andel. Este, y pues todo sí, todo acá, todo uju y ajá. Dije, ah, bueno, pues calculando mis tiempos y creo que sí la hago wey, pero para mi perra suerte que tengo, no, este, no, andale que un chingo de tráfico para salir de Guadalajara como siempre, es viernes y pues, ¿es viernes hoy? O sea, no, es viernes. Ay, Dios, qué feliz vivo, qué feliz vivo desde que soy soltera, ¿qué? Bueno, en fin, este, pues total, que le dije, no, sí, sí la armo, sí la armo, pero pues me dice, ¿sabes qué? A las 8 tenemos que salir de aquí, el concierto es a las 9 y yo dije, perra, a ver que está bien, dije, a ver, voy a hacer lo posible, llego en calor, hago mis mandados y me regreso. Hija, pues me habla después como a los 10, 15 minutos, me dice, bebé, me dice el chofer que no, que nos tenemos que ir a las 7 de aquí por el tráfico, este truco, este truco, este truco y así. Y yo de que, pues, la neta, no voy a alcanzar a llegar a con ella, a irme con el chofer, pero pues llegué en Tepin hace ratito y ahorita ya vengo de regreso, claro que sí, ya voy aquí en Jala, bueno, sí es en Jala, sí, creo que sí, ya voy a llegar a Jala. Y pues, gracias a Dios, acabo de surtir ropa, traigo maquillaje, traigo todo, entonces me voy a dar nada más un retoque y voy a llegar a un baño a cambiarme y de ahí me voy directamente al concierto. Y qué me importa, Wisin y Yandel y ni modillo. No sé cómo le voy a hacer, no sé si llegué a tiempo, no sé qué está pasando realmente, son las 6, 4 horas de Tepic, que vendrían siendo las 7 de la noche de Guadalajara. Yo tengo que estar a las 9 de la noche en la arena F, no sé qué, creo que es la de Vicente Fernández, entonces ahí me tengo que apurar, chiquillas. Ahorita voy como alma que lleva el chamuco, está lloviendo. Estoy intentando conseguir mi lámpara, que no sé dónde chingó la venta, pero yo llegué aquí a Plan de Barrancas, que es donde es la caseta, y atrás traigo la ropa de los grandes outfits, a ver qué me voy a poner. Ay, no. Ok, aquí tengo varios vestidos, miren, ahí tengo más, acá tengo más, así que vemos. Bueno, pues este es el outfit, es de dos piezas, ya veo todo culero ahorita, pero ustedes ni se fijan en eso. Voy a usar mis botitas, las Forever Wisconsin, o si no traigo las vaqueras, a ver cuál me lo usan más. Ando súper acarreada, chiquillas, ya es bien tarde, pero lo voy a lograr. Güey, no sé qué pedo, no encuentro mi lámpara, pero me mandó el puto GPS por un lugar de pura méndiga terracería. Ya valió verga, creo que ya me volví a perder. Ay, no, no confío en el Google, ya, te lo juro. O sea, porque me acaba de decir mi amiga que es en el rancho Los Tres Potrillos, y entonces tú dices, pues, yo nunca en la vida he venido y me vine por otra carretera que era para ser un mes más rápido. Y no sé si se escucha el desmadre, pero, o sea, es pura terracería. O sea, literal. What the fuck? También surtí aretitos, así que me cambié de vestido, la neta no me gustó el otro. Así que me voy a poner estos y me voy a hacer una cola, yo creo. Bueno, pues ya llegamos y ya tenemos nuestro bonito boleto y estamos entrando al rancho Los Tres Potrillos. Bueno, baby, lo logramos y ya llegué con esta muñecona y todo el cubo allá. ¿Qué es, chicas? Y, obviamente, con una colega nueva, perrísima, la agarré en Guasada. Porque hoy es noche de sexo, voy a demorar en este, mi papá. Ay, no, yo ando muy emocionada. Les voy a enseñar ahorita cómo está, todavía falta, pero se está llenando, pensé que no, porque está súper lejos, pero, vemos. Bueno, les enseño aquí en el baño el outfit, al ratito lo voy a decir a la mañana que me haga el paro de grabarme. Pero, ahí está, me puse este vestido. Ya que vamos a estar en el barco, pues es más cómodo y pues no importa. Así que, los arequitos, obviamente, de Glam Shot, vestido de Glam Shot MX. Y, pues, ya estamos, we're ready. Ready to... Hoy es noche de sexo. ¿Quién tiene el control esta noche? ¿Las mujeres o los hombres? ¡Las mujeres! ¿Y dónde están las mujeres que venían a ver el rebetón puro? Mira eso, yo te... ¡Vos bajada por la luz ya que se escucha en Puerto Rico, en Puerto Rico! Yo te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar. Hemos hecho muchas condiciones de los que me pido. Por lo que la manera es la vida. México, esta próxima canción, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de componer este tema, de trabajar este tema, nosotros pensábamos en México, en quién, en todas las personas que todos los días parten hacia otra tierra buscando un mejor futuro para los suyos. y yo quiero que estén grabando el show quiero que el mundo entero vea como va a dejar las historias junto a los líderes por favor princesa, canta fuerte y a todos los hombres escúchame que anden con su chica que anden con su novia, con su hija con su mamá, con su prima, no sé con quien andas pero mírale en este momento a esa princesa que tienes al lado este próximo tema es para ti es para ti ¡Gracias! 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 Y si ustedes pensaron que ya se había acabado, pues claro que no, muñeca. Ya, vamos a darle todo por el todo, ay bueno, pues sin batería, pero dándolo todo, claro que sí, yes, dándolo todo, vámonos. No, 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 no. Ay mira que perro, es muy grande este truco. bueno chiquillas ya terminamos ya nos vamos a ir porque pues ya se terminó el truco yo me tengo que ir porque mañana voy a trabajar y estamos esperando nuestras grandes pertenencias muchas gracias voy como que si de veras me voy a comer todo eso ya estamos aquí de after saluden chiquillas ¿dónde está la Johanna? Johanna ya andamos aquí de after de aguacate no hay y está muy molesta pero ya vamos a comer algo y pues aquí se termina el bonito vlog chiquillas se despídense babies bye ya será ha 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 Gracias por ver el video.